Y si cuando salgan de acá van a andar diciendo por ahí que yo soy una resentida Díganlo nomás Mi resentimiento es justo y maravilloso Porque me aleja de ustedes y me acerca al pueblo Vayan a descansar a sus estancias, señoras Queda disuelta la sociedad de beneficencia El pueblo no necesita más la limosna oligárquica Ahora me tiene a mí En Va con Derechos, esta semana Evita Política y Justicia Social José Pablo Feino Filosofía aquí y ahora, Canal Encuentro Pasó por la historia argentina durante seis años Y la dejó, dejó su presencia grabada para siempre Vamos a pensar a Eva Perón desde el concepto de la bastardía Hija ilegítima El concepto de bastardía ha sido muy usado por Sartre sobre todo Que lo hereda un poco de Heidegger Lo que quiere decir es que el bastardo no tiene linaje No viene de ningún lado, no está legitimado No tiene padres, no tiene madres No tiene un lugar en el mundo Entonces lo que no tiene es un ser El bastardo no es ¿Por qué no es? Porque no tiene nada que lo haga ser Es lo contrario del oligarca El oligarca tiene un linaje que se remonta hasta los próceres de la patria El bastardo es un ser inauténtico Porque no tiene la autenticidad del ser Del ser que lo antecede Del ser que lo hace ser lo que es No, va a tener entonces que inventarse Eva Perón es una construcción de Eva Perón Ella traza, elige y lucha por el destino que quiere Y ese destino, formado por sus elecciones vitales Es el ser que va a tener Nada lo que tengo Nada lo que soy Ni nada lo que pienso Ni los que te oigo Yo no le diré la mentira acostumbrada Yo no le diré que no la merezco Sí, la merezco en general La merezco por una sola cosa Que vale más que todo el oro del mundo La merezco porque todo lo hice Por amor a este pueblo Yo no valgo por lo que hice Yo no valgo por lo que he renunciado Yo no valgo por lo que soy Ni por lo que tengo Yo tengo una sola cosa que vale La tengo en mi corazón Me quema en el alma Me duele en mi carne Y arde en mi nervio Es que la muerte de este pueblo Y por Perú Bastardos, no tienen nada Llegan solos Un poco con algunas familias Pero ¿quién los va a reconocer? Entonces, la unión de Eva Con su proletariado Con su clase obrera Con sus grasitas Es la unión de un colectivo político social Los migrantes, los negritos Y de una mujer Los dos son malditos por la oligarquía Comparten eso La oligarquía los odia Odia tanto a Eva Perón Como odia a los negros A los grasitas Con los que Eva Perón Construye su poder político Uno y otro Se están dando el ser a sí mismos Buscando descalizados De todos los rincones de la patria Porque ustedes han sabido El 28 de septiembre Jurarse la vida por Perón Como yo estaba segura Ustedes han sabido Ser la trinchera de Perón Los enemigos del pueblo Los Perón y de la patria Sabían desde hace mucho tiempo Que Perón y que Eva Perón Estaban dispuestos a morir por este pueblo Ahora saben también que el pueblo Está dispuesto a morir por Perón Felipe Piña Eva Perón Girones de su vida 100 años Federación de docentes de las universidades La Junta les permitió votar en el hospital Y Evita pudo, como millones de mujeres argentinas Emitir su voto por primera vez en su vida El triunfo de Perón fue contundente Obtuvo el 63,9% de los sufragios Seguido de lejos Por la fórmula Balvin-Frontice De la Unión Cívica Radical Con el 30,8% El entusiasmo de la primera vez se hizo sentir Y la concurrencia femenina Llegó al 90,32% Pero ese histórico día Las mujeres no solo votaron También se empoderaron Fueron elegidas 23 diputadas 6 senadoras nacionales Además de 58 diputadas Y 19 senadoras provinciales Julia Rosenberg Eva y las mujeres Historia de una irreverencia Un perro y dos aviones Entrevista Se suele decir muy rápidamente Es también una instalada de Se sacan dos citas de la razón de mi vida Y como Eva alude al hogar Y a la figura de la mujer al hogar Se suele decir rápidamente que Eva Era una conservadora Y lo que hacía era Más bien mantener tradiciones patriarcales O que disciplinaban a la mujer Y me parece que esa es una mirada Un poco vaga de la historia Un poco simplista Un poco revolucionista Que en verdad no tiene en cuenta Tantísima cantidad De otros segmentos Sobre la Perón Que lo que demuestran Más bien es algo opuesto a eso Que es algo mucho más complejo Interesante para pensar No para decir exactamente Que lo contrario Decir que Eva era Una feminista Porque no lo era Pero sí que ahí hay un problema Mucho más interesante Y complejo para pensar Y es que abrió la entrada De la política A partir de la creación Del Partido Peronista Femenino Habilitó la entrada De la política De miles y miles de mujeres La mayoría De esas de sectores populares Que era la primera vez Que en una tradición familiar Se empezaban a dedicar A la política Porque hasta entonces Las mujeres no participaban En la política Eva creó un partido político Para las mujeres Dos años antes De que voten por primera vez Y ahí obviamente Hay una irreverencia enorme Porque iban casa por casa A esas mujeres Del Partido Peronista Femenino Tocando timbre Invitando a las mujeres A participar en política Y los testimonios De muchas de estas mujeres Las delegadas Y las delegadas Del partido Dan cuenta del revuelo Que generaba Y muchas veces La oposición Que generaba Por parte de las propias familias De los propios maridos De los propios hijos Las mujeres Dejaran tareas de robar Para pasar a ser Para pasar a militar En una unidad básica De jamón fundamentalmente Entre marzo y junio de 1952 Evita dicta El texto Mi mensaje Y mi mensaje Es el texto más jacobino Más extremado Más desesperado De Evita Porque es el testamento Político De una mujer Que sabe Que tiene la muerte ahí Quiero decirles La verdad Que nunca fue dicha Por nadie Porque nadie fue capaz De seguir la farsa Como yo Para saber toda la verdad Porque los que salieron Del pueblo Para recorrer mi camino No regresaron jamás Se dejaron deslumbrar Por la fantasía maravillosa De las alturas Y se quedaron ahí Para gozar De la mentira Pero Eva llega Los mira Y regresa Con los explotados Dice Quiere hacer De los pobres Otra cosa No quiere para ellos Ni escasez Ni abundancia Quiere justicia social Este es el credo De Eva Perón